La Iglesia Católica, como perceptora de fondos públicos y de fondos que salen de los bolsillos de los contribuyentes a través de la casilla de la declaración de la renta, mientras siga recibiendo este tipo de fondos de carácter público, debe someterse a los mismos niveles de fiscalización que cualquier entidad. Por eso no entendemos el rechazo en el pleno del Tribunal de Cuentas a este informe de fiscalización que debería haberse incluido en el programa de 2017 y por eso nosotros solicitamos que se realice este informe de fiscalización que hoy se va a votar aquí. Consideramos que el Tribunal de Cuentas debería realizar este informe porque los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se gasta hasta el último euro que sale de sus bolsillos y, como ya sucede, con otros organismos que son financiados a través de la casilla de 0,7% de carácter social. Por lo tanto, no vemos el motivo para dicho rechazo y esperemos que hoy se vote a favor de esta solicitud en esta comisión. Muchas gracias.